Para 2025, China espera reducir los costes de distribución y que el sistema moderno de distribución sea más eficiente, lo que implica que el sector desempeñará un papel notablemente mayor en la economía, según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma. El plan facilitará mejoras en el flujo de bienes y factores de recursos, instalaciones comerciales y logísticas, redes de distribución y sistemas de servicios nacionales e internacionales, capacidad de transporte, apoyo financiero, respuesta ante emergencias y desarrollo ecológico. Se prevé que el sistema moderno de distribución esté listo para 2035, situando a China entre los líderes en términos de eficiencia y calidad de distribución y brindando un apoyo eficiente para el desarrollo de un sistema moderno económico. CGTN en español.